Raimundo Cruz, entrevista a Guatemala Noticia para México y en el mundo entero, lo que sucedió en tu país, un abrazo afectuoso, recibelo de este espacio informativo, de esta cadena, cadena raza, una cadena de las importantes a nivel nacional, radiofónicas y por supuesto de las 55 ciudades que te escuchan, muy buenas tardes Julio. Buenas tardes Raimundo, pues un saludo desde acá de Guatemala, pues ahora con la novedad de la captura del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Oye, para ustedes, para nosotros sabes la importancia que tiene la captura de este hombre, en tu país hubo repercusión, ¿sabían lo trascendente que era la detención de este exgobernador? Sí, déjame contarte que, pues de hecho, como México y Guatemala son países vecinos, en las noticias de México igual acá, todo lo que ha ocurrido en Veracruz. De hecho, nosotros en Prensa Libre publicamos una nota en donde las autoridades mexicanas sospechaban que el exgobernador Duarte podría estar escondido acá en Guatemala, eso fue hace un par de meses. Sí, en el año pasado. Oye, Julio, a eso te iba a preguntar, cuéntanos, ¿la región donde le encontraron a él, en dónde queda, dónde se ubica en la parte de Guatemala? Es un asunto turístico, ya sabemos, pero qué tan distante está, por ejemplo, de la República Mexicana. Y la otra, ¿es solamente para gente de altos ingresos, un poder adquisitivo muy alto? Cuéntanos un poco de esta región, ¿cómo se llama exactamente donde tuvieron al señor Duarte? El municipio se llama Panajachel, es en el departamento de Sololá, que queda al occidente del país de Guatemala. Ya. Digamos, estaríamos hablando de que es un departamento, nosotros le llamamos a lo que ustedes le llamarían. Un estado, así es, ¿sí? Exacto, Sololá está a 140 kilómetros de la cabecera de la capital guatemalteca. Vaya, no es lejos. Más o menos unas tres horas en... En carro, en automóvil. En carro, el tráfico lo permite. Sí. De México, digamos, de la frontera de Tapachula. Sí. Podríamos estar hablando de unas tres horas también de la frontera con México. O sea, no estaba lejos. Y esa región, ¿es una región turística? ¿Es para gente de dinero, para gente de poder adquisitivo alto, esa región turística de Guatemala? Fíjate que lo más significativo de esta área es Panacachel. Sí. Es un lago que se llama el lago de Atitlán. Sí. Es un lago muy, muy bonito que está catalogado entre los más bonitos del mundo. Fíjate nada más. Y... ¿me escuchan? Sí, claro. Te escuchamos perfectamente, ¿sí? Ah, bueno. Es uno de los más bellos, para nosotros es el más bello de Guatemala, del mundo. Sí. Y es una zona eminentemente turística. Es un poblado, Panacachel es un poblado que se caracteriza por ser 100% turístico, pero, digamos, no solo hay complejos turísticos, hay casas, hay zonas como en cualquier pueblo, ¿verdad? Donde hay casas de muy, muy, muy precarias también. Sí, sí, sí. Hay mucha pobreza, también hay zonas rurales muy pobres. Oye, Julio... Sí, oye, Julio, te pregunto, ¿qué dicen las autoridades de tu país? ¿Crees que sea extraditado de manera inmediata o puede haber, digo, depende también la defensa del exgobernador Duarte, pero las autoridades de tu país tienen el deseo, tienen la idea de extraditarlo de manera inmediata o quieren quedarse un rato con él para ver qué tanto lo pueden sacar a ver si no estaba coludido con ciudadanos o con, pues sí, personas de tu país? Pues, es decir, las autoridades guatemaltecas han mostrado su interés por facilitar el proceso de extradición del exgobernador Duarte. La verdad, aquí en Guatemala, pues la entrada ilegal sería, digamos, lo único que hasta el momento las autoridades tienen en contra de él. Claro que sería interesante saber qué red de ayuda tuvo aquí el gobernador para... Te hablaba ayer, las autoridades de tu país hablaron sobre que tenía dos casas de acá a su disposición, una en Antigua Guatemala, que es una de las más conocidas en el mundo de Guatemala, por ser una ciudad colonial, muy turística también, y digamos, un alquiler o un arrendamiento en esa ciudad es de un nivel muy, muy elevado, no cualquiera puede arrendar una casa en Antigua o tenerla. Y la otra, que es en San Juan Zacatepec, que también se caracteriza por, tal vez no ser turística, pero es una zona en donde hay muchos residenciales y pues que tiene facilidad de salida para varios departamentos, digamos, o varios estados. Julio, ustedes conocen bien los casos de corrupción de autoridades, pero ustedes sí han puesto el dedo en la llaga y sí han metido a la cárcel, inclusive a expresidentes. Sí, exacto. Precisamente este mes, en abril, se cumplen dos años de que se destapó la red de corrupción denominada La Línea. Sí. En donde están involucrados el entonces presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Valdetti. Sí. Ellos dos están presos por este caso y pues, como te digo, creo que Latinoamérica está casi igual en condiciones de corrupción, desde Brasil hasta México, desde Brasil hasta México, exacto, el caso Odebrecht también, que está pegando en un montón de países. Hoy Estados Unidos le aplica una multa multimillonaria a esta empresa, tres mil, más de tres mil millones de dólares, esta empresa precisamente por la situación, por la situación que hubo. Oye, Julio, yo te quiero agradecer mucho esta colaboración especial que has tenido con este espacio informativo, con esta cadena, Cadena Raza, Radio 620, la estación, pues, piloto en la Ciudad de México, 55 ciudades del país te escucharon y ojalá podamos seguir teniendo comunicación de manera permanente, no solamente por el caso del señor Duarte, hoy detenido allá en tu país, creo que, como bien decías, tú somos países hermanos y creo que hay muchas cosas que nos unen. Un abrazo afectuoso, recíbole de todos los mexicanos, en particular este servidor, Julio. Gracias, Raimundo, y bueno, para contarles que hoy el juzgado fijó para el próximo miércoles la audiencia del señor Duarte, y se le darán a conocer los motivos de la detención, y ahí empieza el proceso, ya solo a la espera de que México formalice la petición de extradición del exgobernador. Vamos a ver cuánto tarda Julio Román, corresponsal de Prensa Libre, en esta colaboración especial que te valoramos, créeme que mucho, tu participación, un saludo afectuoso, buenas tardes. Saludos a todos allá hasta la Ciudad de México, y estamos acá siempre en contacto, gracias. Por supuesto, para ti, para todos los guatemaltecos.